la hora que es y fer no llega por ningún lado como siempre tarde pero no una hora ni dos tres horas tarde y este hombre no pero bueno que horas son estas con vaya coche que me traes pero que horas llegas siempre tarde si siempre tarde discúlpame bueno viene tarde pero al menos traes traes un ron abuelo oye muchas gracias por este ron que más traído pero pero qué es esto es un ron abuelo añejo que te lo traje muy especial este es el nuevo lc500 de lexus vamos a ver si te gusta el andar primero te encanta el color te gusta este color rojizo plateado todo revestido de cuero hasta el techo los acabados increíbles están buenísimos y vení que te muestro al depredador es verdad es cierto si te fijas sí que sí que te recuerda si aparece depredador la máscara muy peculiar si no me había fijado así que bueno vamos a recorrer wingwood y otras partes de miami pues ya me estás dando una vuelta que yo quiero probarlo todo está pisado tiene su estéreo portátil ya radio caracol mira cómo va como una computadora ves apple entonces hacemos así y tiene que aparecer caracol a m 1260 tiene muchos muchas salidas de aire cuando viene la temporada de calor y humedad terrible entonces vamos a un poco recorrer este lexus y también vamos a recorrer un poco la historia tuya como llegaste aquí a miami como empezaste pero vamos a llegar a ese lexo seguro y aquí en miami se puede todo con esfuerzo y trabajo cuéntame un poquito y viene cómo comenzó tu carrera como a donde estudiaste en esta españa en españa aunque yo estudié periodismo y comunicación audiovisual en la universidad autónoma de barcelona porque es bueno desde el primer curso de la primera carrera ya empecé a trabajar en el radio primero de forma gratuita claro existe como una pasantía enganchaba muchas pasantías en muchos sitios diferentes para aprender todo lo que pudiera y luego finalmente conseguí ya entrar como contratada como profesional y entonces trabajé en diversos medios de comunicación empezamos desde abajo desde televisiones y radios locales correcto hasta llegar a una televisión que se ve en el mundo entero porque es barça televisión y una radio nacional en españa que es europa fm y ahí estuve en esa emisora hasta que decidí un cambio totalmente de rumbo cuando acabé ya la universidad porque estuve 10 años correcto eran dos titulaciones las fui compaginando con trabajo cuando termine siempre me había querido ir a madrid ok pero porque no lo hiciste bueno me ocurrió que un profesor de universidad me aconsejó venirme a miami y una un amigo de mi familia tenía vínculos con miami y también me dijo me propuso que viniera a probar entonces cuando como vi que dos personas totalmente diferentes de dos puntos me hablaban de miami y yo había estado aquí con mi hermana y había visitado algunos medios de comunicación volviendo a ese tema de tu familia familia numerosa o lo normal no lo normal bueno mi madre tiene muchos hermanos porque en aquella época se tenían muchos hijos pero ahora no ahora mis tíos tienen uno o dos hijos y mis primos ya están teniendo hijos están teniendo uno o dos hijos llegando a miami qué pasó no conocía a nadie no conocía ningún medio no conocía nada sin carro ni nada imagínate moverte por miami sin carro y nada y entonces empecé pues a buscar trabajo a buscarme la vida se han preguntado alguna vez porque las mujeres tenemos que estar siempre pendientes de la depilación y los hombres pueden salir a la calle y mostrar su cuerpo peludo bueno fer definitivamente desde este carro miami se ve diferente pero tengo que decirte algo bueno qué te parece si vamos a un lugar 222 tacos que está riquísimo y hacen tacos veganos y que vamos a andar adelante marchando que tengo listo vamos para allá y ¡Gracias! ¡Gracias!